Bienvenidos a otro nuevo video de Minecraft Poké Edition. En esta ocasión les vengo a traer unas pequeñas reglas, así es que disfruten del video. Instalar el resource pack. Este funcionando correctamente. Muy bien, perfecto. El mapa estará ya de lado ni instalado. Es compatible desde la 0.16.0, creado por el Master y por Crafter98. Disfrutemos el mapa Crafter. En esta ocasión voy a estar en otra persona para que ustedes puedan estar en otra modalidad. Para que ustedes chequen sus saludos y todo ese show. Comencemos. Bien, cambio de micrófono Crafter. Muy bien. Aquí tenemos más información. Que son bonus misión. Perfecto. Ahora si nos contamos una cosa es porque tenemos que hacer la misión. O ya la completaremos esa misión. Muy bien. Perfecto. Aquí tenemos más cosas. Unas letras. Aquí tenemos. Es un mapa de aventura. Es una historia. Y se utilizan zombies. Esto es como una información tipo invasión zombie. Muy bien. Ahora vamos a hacer las reglas. Aquí tenemos unas reglas. Y... Ajá. Esta información está en inglés. Así es que vamos a esperar aquí un ratito. Para que ustedes lo lean. Rubles. Rubles 2. Rubles 3. Y estoy esperando a que... Porque hay unos que son suscriptores y leen en inglés. Así es que. Mira tengo un ratito. Reglas 4. Y... Más reglas. Más importancia. Perfecto. Tenemos por acá. Dice. Ah. Reglas. Muy bien. No romper bloques. Puedes romper los spawners. Bien. Nos dan permisos. Nos dan autorización. Romper los spawners. Todo. Lea todos los carteles. Muy bien. Lea todos los carteles. Puedes entrar y explorar los ejercicios. Dificultad fácil o media. Hay que ponerlo fácil. Que más. Así que por aquí. 6. Si tienes una vida. Dificia. Si muero. Debo de reiniciar. Reinstalar el mapa. Importante. Importante. Para poder jugar el mapa. Usa. Automated. Y activa. Siempre. Que sea de noche. Para una mejor experiencia. Y mejor gameplay. Perfecto. Vamos a comenzar. No voy a hacer la regla de. Reiniciar. Reinstalar el mapa. Lo voy a jugar a los YOLO. Así es que. Comencemos. Y donde. Comienzo. No hay que no aportar. Una teletransportación. Una mejor. Un poquito más. Con este mapa. Si. Ah. 0.16. Bienvenidos a. El. 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 último momento y en el último vídeo así es que un saludito para vanessa este ha habido cool a ángel manuel fernando llegado lópez al canal de sao a enter can 6 6 7 a carol rivera a 10 de atlíquets a gabriela el y el oiza y a carlos rivas y si quieren sus saludos dejar en la caja de comentarios un buen comentario o saludame dejando tu like estás participando pero los últimos saludos de cada fin de semana así funciona esta temática vamos a revisar cada cofre muy bien perfecto aquí tenemos varios letreros que se los estoy dejando yo estoy hablando aquí mi personaje está hablando perfecto como no entiendo un poquito inglés pero no les puedo traducir creo que tuve un accidente y quién sabe qué más a ver vamos a que agarrar toda la comida mente posible los cofres siempre y yo también si estuvieran apocalipsis zombie regresaría en el armario de bajo de las camas en cualquier cosa que sea como tipo cofre ya lo que tenga ya lo revisaría también todo al parecer estamos recolectando varias comidillas me llevo todo porque porque yo lo bien perfecto excelente no sé si podemos ocupar todo esto después aquí tenemos más o aquí hay una puerta bien usar este botón o el botón de arriba podemos saber si funciona el botón de arriba de clic y si funcionó bueno vamos a subir rápidamente a las escaleras meógeno que existe un segundo y un tercer piso así que vamos al segundo piso muy bien aquí hay más cofres como estamos viendo primeramente en este no hay nada vamos a ver en el siguiente un si hay un poco más de comida y nada más que más y aquí hay unos letreros que dice muy bien dulce ya lo leí por completamente vamos a ver agarrar aquí el panecito muy bien nos abre al final porque nos da mucho alimento me imagino que vamos a tener que luchar con un boss perfecto o con mucho con una perfecto vamos a luchar con una horda de zombies crafters vamos a seguir mientras sigo recolectando aquí que dime que me dicen crafters más saludos o quieren seguir viendo el pequeño fondo muy bien me pongo esta arma tengo esta espada encantada se supone que el tiempo va a ser de noche si lo ven de día es porque estoy haciendo un gaper improvisado perfecto ya es que el zombie que está aquí arriba girando en el cofre no me va a dejar abrirlo cualquier cosa que esté arriba del cofre en mapas no se abrirá pero si está en multilínea o en servidores aunque tú aunque tú estés arriba ese cofre si se abrirá yo por fin lo tuve que experimentar y lo descubrí yo a proceso si ustedes no sabían que se puede abrir los cofres en multijugado estando alguien arriba si se puede se puede abrir el cofre lo único malo que es que si está alguien al frente y quiere traer con el aldeano no se puede o miren me encontré un helicoptero que no contiene el helicoptero absolutamente fin nada bueno no saber si podemos agarrar acciones cuantas que otras municiones al parecer si no 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 funciona no lanza nada ni algo así por el estilo vamos a agarrar esto rápido salimos y luego nos quepamos después nos vamos al carajillo perfecto vamos a ver otros mandamos otros saludos bueno vamos a mandar otros saludos todavía tengo un poquito más que más un saludo a el chucho otro saludo a el craig gamer otro saludito a mister splay otro saludito a luz un play gamer otro saludo a supergamer drogi y y grigate otro saludo a extra y otro saludo a android gamer otro saludo a gama gamer tuve perfecto ya saben si quieren su saludo dejar comentarios salgan el like o cualquier buen o buenos comentarios perfecto diciendo ese a donde gustan al parecer puede crecer más y así cosas por el estilo muy bien aquí tenemos una cabeza entonces eso significa ahí atrás que este logro ya se ha hecho es que vamos a salir rápidamente y vamos a luchar con esa horda de zombies que se encuentra ahí abajo aquí rápidamente abran unas partes que intenté hacer este este mapa jugable lo más cortamente posible porque me cuesta un poco más de trabajo moverme y hacer cosas por el estilo aquí para utilizar esta puerta y en la horda una pequeña horda me espera allá afuera tengo que utilizar una llave entonces probablemente está en ese cofre ya sea un botón o una palanca o una placa cualquiera de esas dos no funciona para abrir esa puerta las puertas de cuando saben por adentro que funciona no hay nada aquí imagina que tenía una poción o algo así porque no me dan manzanas doradas eso no no mola bastante vamos a colocar esto aquí bueno no hay ninguna pequeña horda afuera así ahí en la pequeña horda al parecer va a tocar empezar a luchar con dos zombies podría dar el arco lo que habré afinado por aquí pero no prefiero utilizar a la manera antigua abrir que se mete un zombie lucha contra él que estoy muy malo para luchar contra él para hacer pero bueno vamos a hacer el intento por ustedes jugando este pequeño mapa iba a jugar un directo de un server pero quise desistir no mejor no mejor para ustedes juego un mapa que también si quieren descargar está en la descripción del vídeo porque pocos me han preguntado cómo descargo pásame la de si en la descripción del vídeo en voy a cambiarle el link de descarga voy a poner zonas de descarga si mencionas de descarga va a ver lo que me está diciendo este mapa si usted también se lo quiere instalar hace una recomendación bastante grande crafter este mapa si está pesado pero bastante pesado a que no adivinan cuántos mb pesa pesa aproximadamente unos 65 mb si y eso que va a estar en punto mc pack no mc si mc war pesa aproximadamente unos 65 así es que procuran tener memoria una memoria mb para poder jugar este increíble y me hizo juego unos 200 mb si son youtubers y quieren grabar perfecto igual que yo ahora sí ya los servidores ya no están poniendo como se dice limitadores ahora ya cualquier persona que entre ya puede decir su youtuber sígueme y así cosas por el estilo no sé por qué antes no se podía hacer spawn en los servidores pero ahora en esta ocasión en la actualización de esta actualización ya te permite hacer spawn así es que si tienes un canal y no tienes mucho apoyo te sugiro que vayas a los servidores y digas soy youtuber se pueden suscribir a mi canal tu contenido o cosas así por el estilo también hay que buscar además recursos crafter si quieren tener recuerden elegiendo más seguidores vayan a los servers de minecraft y digan que son que hacen cosas así por el estilo y posiblemente se traigan uno que dos suscriptores más si yo siempre juego y siempre lo he dicho y ahora siempre lo diré siempre juego en servidores si en mis servidores favoritos ya lo conocen a los conocerán algunos otros no pero les voy a comentar dos que me recuerden alguno es punto play pero culé pero que les punto xyz y el otro vendría siendo de igual estudiar de w punto lbs punto de este vendría siendo mis dos y servers favoritos que de momento son compatibles en un 90% en esta versión en la 1.1 primera impresiones muy bien al parecer si me colocan esta distancia creo que en bastón no me detectan los esqueletos pero vamos a hacer el intento y matarlo a distancia no lo puedo atinar al parecer como ya saben o muchos no sabrán son un pésimo para la puntería de los arcos muy bien así no le he dado y huyo para no desperdiciar las flechas las pocas flechas que me dan aquí lo retengo cerca de mí perfecto a ver si puedo intentar llegar rápidamente porque siento que en este espacio si no sé por qué pero tal vez ustedes también así es que les dé una pequeña sugerencia o advertencia en este pequeño espacio de la cortina haciendo este lugar creo que es que prepara que ya les dije ya están bajo advertencia cortes ahora llegó el momento de revisar las otras patrullas a veces contra de casualidad una llave o youtube son digamos a ver quién va a ganar yo puesto todo el esqueleto porque como tiene un arco y también nada más está así con sus manitas y generalmente mientras ellos ocupan de su pelea nosotros vamos a buscar en las cofres y miren me encontraron muchas pero bastantes pociones perfecto a lo mejor vamos a tener así que ya ya les había dicho desde el principio vamos a luchar con una horda y esto nos bastará pero si podemos romperlo ya nos dieron permisos de romper esos spawners no nos dieron un pico y si son muchos spawners voy a tardar bastante perfecto ya saben aquí siempre me tardo bien que más quieren carter así les voy a dejar 15 segundos de music muy bien no sé cuánto más va a durar este juego pero aquí vendrán siendo otras reglas al parecer creo que tengo que curar aquí a los alienos y todas y cosas por el estilo ya sabes que le descargaste el mapa estará en la descripción el link de la descripción en no la descripción estará el link para descargar para que vayan y se lo descarguen y lo disfruten tanto como yo lo estoy disfrutando que la hacer y miren aquí tenemos a un amigo porque así que hace una momia con un arco es como si yo digo que hace un zombie con un arco si nada más puede cargar una pala o una espada o una pala perfecto aquí están los spawners ya me habían comentado que los puedo medir en la utilización de destruirlos muy bien no soy bueno en combate cuerpo a cuerpo tan cerca ni en hordas así es que haré el intento de acabar esto en hordas posiblemente termine exterminado y cosas así por el estilo no sé a montón y al parecer en este espacio también da un poco un poquito de lag vamos a alejarnos rápidamente y destruirlo al parecer este va a aguantar un poquito porque tiene un casco aunque no lo parezca en algunos mods que tengan ni siquiera una pequeña de armadura te aguanta más golpes muy bien perfecto ya casi lo tenemos creo que tengo todo todo calculado en fin no tenía todo calculado o no hay más hordas al parecer mejor voy a huir voy a recuperarme voy y los voy a embestir muy bien vamos en mi plan vendría siendo llegar a la esquina y matarlos a todos a todos pero como no ven como ven no puedo regresar muy bien y me ha regresado y quiero a ver qué más se por aquí simplemente hay una llave hola compañeros no vengas para acá vas a morir así es que muere ese amiguito trajo a otro amiguito a veces otro amiguito te puedes dejar golpear perfecto excelente muy bien es un pésimo para comentar y jugar al mismo tiempo crafter así es que es un gran logro estar aquí manteniendo mi canal que más quieren que quien les cuente bueno les voy a contar que que tan difícil es ser youtuber y bien al parecer estuve luchando conseguimos la palanca luego queda siendo la llave así es que vamos vamos a ver qué más prosigue y qué otra zona nos toca experimentar ahora crafter al parecer como vi allá al fondo hay como un trailer o no un zombie con armadura esto se vale puede decir que estamos de noche y puse la dificultad media pero creo que la voy a poner en fácil porque normalmente están haciendo papilla crafter es que el juego es que puso muchos spawn este amiguito bueno si te descargan el mapa se necesitan el punto ms word van lo abren lo guardan se va a guardar después se salen lo editan y digan que pongan en modo fácil y así ya con mucho gusto llevan a poder acabar más rápido este juego que yo porque como veo me va a llevar bastante tiempo miren un pequeño reloj creo que se ensina con mecanismo de rexton oh no estos son pequeños zombies da pequeños muchos problemas muy bien tuve muchas épicas batallas así es que no me rendiré he luchado con el escrito fantasma como con un millón de chiquitos zombis pero bueno creo que los pequeños zombies salen por la modalidad posiblemente no vean pero en un pequeño cacho voy a recortar y voy a poner en modo fácil perfecto aquí tenemos más monstruos todo eso por el estilo pero muy bien nos estamos enfrentando a hordas así les iba a hacer un pequeño comentario que si es muy difícil ser youtube porque tienes que es como mantener un auto más o menos tienes que checar que una siguen viendo el gameplay tienen que ver cada parte en donde no dañen su propiedad verificarlo no tener antecedentes penales ser mayor de edad y así cosas por el estilo son pequeñas cosas que hacen un gran canal y un mejor contenido el que tú lo creas y debe ser tener tu propio estilo yo tengo mi propio estilo de que ustedes tal vez no se conforman con que les hable un poco despacio a que les hable un poco rápido pero algunos se molestan otros no y así vendría siendo mi forma de ser mycrofter así que no se preocupen si algún día me aburren de mí no sean pacientes conmigo corte tenemos otro spawner es que lo acabaremos y abriremos esa puerta no sé cómo pero lograremos salir de aquí tanto llevamos de este vídeo llevo aproximadamente unos 20 minutos muy bien llegó la hora de hacer el último ronda de saludos y si dejan y si sale su saludo al aire o ven si te sale su saludo al aire en gamepeg regalar grandioso y suculento y ahora si vamos con el último ronda de saludos un saludito a tutoriales latinos a sarusauru otro saludito a ice music nss otro saludito a joshua el pro otro saludito a dbux lg otro saludito a juan guerrero otro saludito a dss nss otro saludito a brouwe y por último apenas compañero alcanzaste para tu saludo a prun lp gamer muy bien muchas gracias a todos por dejar sus grandiosos comentarios dejar sus grandiosos colentes like y por su suscripción cada día creceremos a que esto ya sea poco a poco pero creceremos más sermos algún día grande si me la meta yo no pido meta de likes pero sí que vamos en esta ocasión a ver a cuántos likes llegan los vídeos siempre les dejo en la descripción meta de 15 likes aunque sea 1 2 3 likes pero que si les gusta mi contenido y así vamos a restablecer todo esto va a continuar si no me voy a ir no me voy a aburrir si no subo vídeo es por una por pequeñas cosas razones sin importancia como por ejemplo si no he subido vídeos es porque me enferme o el vídeo va a estar más tarde cosas así por decirlo si últimamente me enferme así es que subir vídeos al 24 horas no espero un momento en 15 horas después de las 24 horas subí el vídeo está estando enfermo pero subí el vídeo así es que no no los desfraudaré y sigo subiendo vídeos gracias ahorita en este ocasión ya estoy muy pero bastante perfecto curado ya no estoy enfermo de la gripe o cosas así por el pequeñito es gracias que también como soy humano como ustedes les han dado un pequeño gripe o una pequeña tose cita y si son cosas mínimas pero la vida todavía sigue la última vez que sí me enferme duro fue cuando algo de mis amas me sentía pésimo no me podría ni levantar ni mover un solo dedo y me dolía mucho las piernas y todos así no sé por qué ya después no tuve casi todo el tiempo el sentado salte casi una semana a la escuela pero no aspecto pequeñeses pero ya ya estamos ahora sí voy a recuperarme voy a volver con los estudios y estoy estudiando y a los que preguntarán quién estudias entonces estudie la prepa como todo es normal si ya soy un poco grande decidas que pensaban que tengo la edad que siempre sin empezando no estoy algo un poquito grande sigo en la escuela y la prepa nada más les puedo decir ese comentario es así quieren saber algo más sobre mí en la descripción de lo pueden seguirme en mis redes sociales y que así nos podremos en contacto y podemos hablar un poco perfecto costumbre por aquí vamos a replicar a revisar todo absolutamente no ya casi voy a porque ya no estoy empezando a aburrir un poco de este juego no hay voz no hay comandos es un juego sencillo si creaste con algunos mecanismos de red con palancas y otras más que otras cosas perfecto vamos a revisar cosas aquí no me deja ver muy bien el precio no me deja no me deja huir porque porque la puerta estaba cerrada perfecto excelente maravilloso muy bien vamos a ver si les gusta la ronda de saludos perfecto y a los que no les guste bueno también dejen su opinión me gusta tu forma de saludos lo dices cada fin de semana así es que yo lo quiero todos los días o si dejas un comentario todos los días todos los días entonces solamente a ti recibirás el saludo aquí tenemos a los pequeños empleados como ya saben en la 0.16 no agregaban todavía el tradeo con el aldeano pero en esta ocasión en esta versión si está el tradeo con el aldeano así es que no le tomen importancia sigan el letrero lo que normalmente todos hacen hay que acabar aquí aquí un pozo posiblemente hay un cofre abajo voy a bajar no se ve que no hay nada no hay nada que me llame la atención es una posibilidad de que se abran esas rendijas no no se abren las rendijas bien me voy a continuar con el caminito por aquí crafter muy bien mira aquí tenemos un guardián tenemos una casa al parecer creo que esta es nuestra casa crafter vamos a revisar la de enfrente y creo que es igual como el otro si en shopping o algo de compra y venta de cosas así por el estilo perfecto muy bien ahora si vamos a ver que tiene contiene esta casa vamos a revisarlo paso a paso miren como estamos viendo por aquí vamos a ver si el guardián hace su funcionamiento o miren si ahí va un zombi aldeano a parecer lo atacó si es muy no creo que sobreviva porque te va a venir una horda y los todos te van a empezar a atacar al aero golem pero que vamos a ver que es que hay por aquí que dice que dice el morning al like me gustan las mañanas con el aire o algo así por el estilo que más tenemos por aquí dice ah ah ya estoy de casa eh quiero regresar con mi familia que dice aquí ah ah lo mismo que dice el anterior cartel ah lo mismo otro letrero no sé que tanto rayos dicen los letreros marcos eh que recorrer perfecto que bien se habla no creo que bien si si muy bien hablar tengo más cosas por aquí vamos a revisar rápidamente por acá ah está como que el garage o la parte de atrás para salir bueno una salida externa no no quiero revisar posiblemente me dañe no quiero que el mapa se haga aún todavía más largo vamos a salir rápidamente de nuestra casa se supone que llegamos a nuestra casa pero el mapa todavía sigue porque vimos atrás una mina eh y quiero terminar el video por aquí para tomarme un descanso al igual que si cuando hables por mucho tiempo también te va a empezar a secar la boca es por eso que algunos se quedan roncos más seguidos o no sé cosas así por el estilo por eso no me gusta hacer en vivo directo porque cada vez que quiero decir una palabra como que me pongo nervioso y nos salen lo exactamente que quiero que dice aquí el teléfono suena hola quien es ajá ua 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 las primeras estupideces estupido cats es con la bebé a playa otra vez que pésimo mi traducción la cárcel en el tv ahí tenemos más cosas por el estilo no todo, posiblemente todavía siga la conversación telefónica que supuestamente con los carteles hemos recibido, si, at least do you go come and get a shot to the home city quisiera, como oficialmente quisiera escapar de esta ciudad, como le hago tienes que regresarte por el túnel que he visto anteriormente muy bien, creo que sí, ya tenemos probablemente una pequeña salida y bueno, yo aquí lo voy a dejar, el mapa está en la descripción del video se lo pueden descargar y lo pueden jugar a su voluntad ya vamos a dejar el video, por aquí ya ha durado un poquito más de media borra, si le pongo la intro y las otros y que hacer, si les gustó esta video aventura que me regalen su grandioso y suculento de like una vez que me regalen su suculento like, decir en la caja de comentarios si les gustó o no y decirme una recomendación o si quieren un saludo para el próximo video yo aquí me despido no olviden que tengo redes sociales que son tres, tengo facebook, twitter e instagram que siempre están en la descripción del video para que no diga pierde si quieren haber suscritos en twitter o alguna de las otras notificaciones de las redes sociales activen las notificaciones para que también no se pierdan mis notificaciones eso sería todo no olviden nada comenta, suscríbase que es totalmente gratis una vez suscritos también activa la campanita y sería todo crafter, nos vemos hasta en una próxima emisión bye bye maish crafters si eres nuevo por el canal te invito a que te suscribas y al momento de suscribirte actives esta campanita y le das a recibir notificaciones para que así no te pierdas ningún video de minecraft porque edición y